La prensa mercantilista dice que el proyecto Coca-Codo Sinclair, de la noche a la mañana, cuesta más. Diario El Comercio lo puso en primera plana con gran titular. 606 millones de dólares de ajuste en el Coca-Codo. Este diario escribe que el costo de la central hidroeléctrica pasó de 2.245 millones de dólares a 2.851 millones de dólares. Es decir, un incremento de 606 millones de dólares en menos de cuatro años. ¿O sea que hubo un reajuste de precio? ¡Mentira! No existe ningún ajuste de precio en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo. El costo se mantiene en su valor original. El ministro de Electricidad Esteban Albornoz. El proyecto Coca-Codo Sinclair no tiene un ajuste de 606 millones de dólares como se afirma. Nuevamente, se pretende manipular y distorsionar los hechos, las cifras y los datos con el fin de llegar a conclusiones equivocadas, distorsionando el mensaje a la ciudadanía. La verdad es que el costo de la construcción, montaje, equipamiento, vías de acceso, fiscalización, administración y otros costos propios de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair asciende a 2.245 millones de dólares. El valor de la central Coca-Codo Sinclair no ha cambiado en cuatro años, peor aún en dos semanas como afirma el periodista de Diario El Comercio. No es verdad que se incrementan 606 millones de dólares en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo. No es verdad. Es un tema contable. Los 606 millones de dólares que, según el comercio, es un ajuste, responden a pago de impuestos y a obras comunitarias que las realiza el propio Estado y no la constructora del proyecto. Los impuestos son valores que se revierten al Estado y, por tanto, no son un costo para el país por la construcción de la obra. Es decir, no son costos de la central hidroeléctrica. Entonces, lo que dijo Diario El Comercio es una falsedad y, por lo tanto, esperamos la debida rectificación.